De vacaciones en Galicia, estoy aquí en mi mamá de abierla y enseguida marcharé para el frío. ¡Qué bien! Estoy ya en Galicia desde el viernes pasado. De vacaciones en Galicia, en el frío. Bueno, enseguida vamos para el frío. ¡Qué chachis! ¡Salud! Vale, ¡saluda a la cámara! Esa es mi hermana, el café con leche que compartí con mi madre conmigo. ¡Saluda! ¡No la ve chica! Pues esa es la historia de esta mañana. ¡Hasta la mañana! ¡Chau! ¡Gracias! Pues esa es la historia de esta mañana. ¡Hasta la! ¡Hasta la!